Hola mi gente, por acá listándonos para irnos a trabajar. Desafortunadamente está amaneciendo ya bastante tardecito, entonces toca hacer la introducción acá en el cuarto. No siendo más, bienvenidos a este nuevo video. 3, 2, 1 Buenos días mi gente madrugadora, los saludo por acá desde Vancouver, British Columbia. Son aproximadamente las 7 y media, no ni siquiera 7 y cuarto de la mañana, está amaneciendo un poquito tarde. El día de hoy los quiero llevar conmigo a uno o a otro de los trabajos flexibles de los cuales me estoy manteniendo en este momento. Para compartírselo es una gran opción para ustedes, les voy a charlar más allá de cómo funciona, les voy a charlar acerca de salario, acerca de horas, acerca de turnos, acerca de qué requisitos piden para que ustedes ingresen, acerca de cómo es toda la dinámica y pues qué mejor que eso que en un día en donde estoy trabajando con ellos. Sin más ni más, bienvenidos a un nuevo video en este día como FedEx Flexible Driver. Bueno, lo primero y yo diría que es la gran ventaja y la gran diferencia de por qué elegimos este en comparación a Uber Eats o Amazon Flex y es porque lo primero que voy a hacer en este momento es dirigirme a la estación para que me den el carro con el que voy a trabajar hoy y obviamente todos los utensilios como el escáner, el GPS, la ruta, muchas cosas. Afortunadamente la estación en la que me inscribí o en la que me contrataron queda acá a cinco minuticos de la casa en carro. Entonces bueno, para allá me dirijo en este momento, allá me dan parqueadero, allá puedo dejar mi carro parqueado para que pues me den el otro y empezamos de una vez con ese trabajo. Tocó llamar porque no tengo el código. Me lo cambiaron. Hola, Julio. Hola, buen día. Buenas tardes. ¿Tienes el código de acceso para la puerta? Sí, es 3. Tocó llamar a que me dieran el código porque lo cambiaron. Bueno mi gente, ya hemos llegado por acá a la estación. Ahí dice FedEx. Vamos a ver con qué nos sorprende esta ruta. Las rutas varían todos los días. Vamos a ver con qué nos sorprende hoy y ya les sigo charlando. Acá es un poquito de voleo, entonces no les puedo mostrar paso a paso todo lo que vamos a hacer. Además no soy el único, hay como 10 agendadas hasta ahora. Pero a medida que ya vaya soltando un poquito, les sigo conversando todos los detalles que yo sé que ustedes quieren saber. Bueno mi gente, arrancamos la ruta. Acabo de salir de la estación. He trabajado ya con ellos más o menos un mes, pero no todos los días. En turnos, ponganle que llevo unos 10, 11 tal vez. Ayer trabajé, me tocó unas 60 paradas. Y el día de hoy voy cargado con 100 paradas. Eso significa 100 paquetes. Hay veces que en una parada puede uno dejar 2, 3, tan, pero en total son 100 paquetes. Entonces eso vamos a ver cuánto nos toma. Entra a las 7 y media de la mañana, son las 9 de la mañana. Hora y media acomodando todo eso, escaneándolo todo. Voy a tanquear. Me dieron la tarjeta. Ellos le dan a uno la tarjeta también si uno necesita gasolina. Entonces voy a tanquear. Eso es lo que voy a hacer primero. Y les charla acerca de todos los detalles del trabajo. Lo otro que les iba a decir es que esta estación en particular, yo estoy en Burnaby. Esta estación en particular reparte a North Vancouver, reparte a Coquitlam, reparte a Belcarra, reparte a Burnaby en general, a New Westminster. Pero no se mete al downtown de Vancouver. Entonces hoy me toca en Coquitlam. Me dirijo hacia allá. Desde la estación hasta allá son aproximadamente 16 minutos. Hasta la primera parada. Ya de ahí para adelante, paradas dentro de un minuto, dos minutos. O sea, cada minuto, cada dos minutos uno está parando. Cada cinco minutos, póngale. Algunas se complican o no, pero eso ya les charlaré más adelante. Primero vamos a tanquear y seguimos con nuestra conversa. Listo, ya tanqueamos. Aprovecho para comprarme un manicito. Porque el día pinta largo. Para todas estas cosas de brakes, de tiempo de entrada, tiempo de salida, tanqueada. Todos los datos que a usted le traquean. Tenemos este aparato que también sirve para escanear los paquetes. Cuando no los entregue, cuando los carga la van. No les voy a mostrar nada en la pantalla, nada de esos detalles específicos. Pues porque es cosa confidencial de la empresa. No quiero meterme en problemas. Es como funcionan y operan ellos. Y pues ellos tienen sus procedimientos. Sin embargo, pues voy a registrar acá la tanqueada. Ya he registrado mi tiempo de entrada. Los paquetes, la recibida del carro. Y continuamos. Primer paquete que no se puede entregar. No se puede entregar porque la gente no coloca el número de su apartamento. No el número de su apartamento, como el número del citófono, como le llamamos en Colombia. O el buzzer, o el communicator, o lo que sea. Entonces pues, ya estoy que ir a recogerlo en la piscina. Solo que eso demora un poquito más la vuelta. Pero para que ustedes sepan que son cosas que les puede pasar. No todos son exitosos. Bueno, pero vamos a empezar por el inicio. ¿De dónde, o cómo, o por qué me enteré de este trabajo? Mientras busco unos paqueticos acá que tengo que entregar. Vamos y me acompañan en esta mientras les voy conversando. Hoy me ha tocado puro edificio. Estos no me gustan. Porque se demora uno más mientras las personas contestan. Mientras lo dejan entrar a uno. Mientras uno sube, si es que hay que subir. Mientras consigue la firma, si es que hay que conseguirla. O mientras lo deja en el cuarto del correo. Si es que hay que dejarlo en el cuarto del correo. Sin embargo, hoy ha ido bastante bien. No he tenido la oportunidad de conversarles mucho. Porque no quiero que me coja la noche. Y tengo que entregar todos. Déjenme yo dentro a este edificio. A ver. Hola, esto es Fex. Tengo un paquetaje para... Bueno, básicamente yo encontré este trabajo porque como cualquiera de ustedes o cualquier persona que emigra a otro país. Pues usted se mete en los grupos de los latinos, de los colombianos, de los mexicanos, de todo el mundo. Que haya tanto en Facebook, como en Telegram, en Instagram, como en todo lado. Yo estoy en uno que creó un colombiano que está en Telegram. No se los puedo compartir, pero pues lo pueden buscar. No sé cómo sea en Telegram. Si algo les dejo por acá el link. Lo creó César. Ustedes ya lo han visto acá en el canal. Él compartió por ahí. La gente estaba hablando así como de trabajos extra o trabajos en general. Él compartió el link de quien FedEx estaban contratando. Y que era totalmente flexible. Cuando yo dije flexible, yo hice así. Flexible. Hola, mucho gusto, Julián. Entré, miré. La posición que él compartió. Se llama FedEx Flexible Driver. Y el link que él compartió era en Richmond. En el FedEx o en la location del aeropuerto. Yo apliqué a esa. No pasó nada por tres semanas. Después me contacté con César. Le dijo, oigan, ayúdeme a entrar. Necesito pues trabajar ahí. Y me gusta que sea flexible. Toda la cosa. Él me dijo, no apliqué. Ta, 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 ta. Me explicó. Yo le dije, no, yo apliqué. Estoy esperando. Y dijo, ah, voy a preguntar. Justo cuando dijo, voy a preguntar. Al siguiente día yo apliqué. O sea, yo apliqué como a tres diferentes de FedEx. Que eran lo mismo. Pero en realidad eran diferentes locaciones. Al otro día. Antes de que él preguntara o hablara ya internamente. Me llamaron o me contactaron de la de Burnaby. Que es donde estoy trabajando actualmente. Y pues básicamente empecé el proceso de contratación. Pero a lo que voy es que primero. Pues yo no me lo encontré así de que estaba buscando ni nada. Sabía que existían. Pero no sabía que eran flexibles. O por lo menos no con FedEx. Sé que existen con otras. Por ejemplo, Amazon. Amazon Flex que es con su propio carro. Pero Amazon también tiene otra contratación. Como también un poco flexible por turnos. Que es en las warehouse. Acomodando todo esto en paquetería. O también manejando pero ya con las vans de ellos. Creo que la mayoría deberían tener puestos así flexibles. Me enteré de este FedEx por lo que les conté anteriormente. Ellos me llamaron y ya les cuento acerca del proceso de contratación. O qué es lo que piden y cómo son las condiciones. Déjenme yo avanzo. A ver si logramos terminar esto hoy. Son las 10 y 46. Eran 97 paradas. ¿Sí ven? Paquetes. Nos quedan 79. ¿Cómo se pueden? O sea, por dónde pueden aplicar deben estar preguntándose ustedes. Yo vi la oferta en Indeed. Pero finalmente eso lo redirecciona a la página de FedEx. En todos los trabajos similares que vi. Por ejemplo, en el de Amazon. También lo direcciona a usted. Ay, se me quedó la maquinita. No, así me va a rendir harto yo. Entonces, pues yo creo que es la manera más fácil de encontrar esta vacante. Es entrar directamente en FedEx o ya sea en Amazon o Canapos o Purelator. Hay muchas. Ahora, ¿que todas sean flexibles? No lo sé. ¿Que manejen diferentes tipos de flexibilidad? Tal vez sí. Pero ¿de qué hay? Hay. Y sobre todo, ¿cuándo? En esta época que se aproxima Navidad, Año Nuevo, festividades, Black Friday, Boxing Day. Sí, Boxing Day. Esto lleno de cajas. Tengo dos minuticos antes de la próxima parada. Acá les voy a explicar qué requisitos piden. Los requisitos básicamente es que usted tenga permiso de trabajo, que sepa manejar y tenga una licencia clase 5 en el caso de British Columbia, que es la completa. Y un récord de dos años limpios, o sea, con infracciones no graves, no mayores. Uy, no, esto está demasiado. Qué solazo después de que se estaba lloviendo. Entonces, básicamente eso. Entonces, para usted iniciar, apenas ustedes lo llaman, ustedes tienen que presentar un examen parecido al Knowledge Test de la licencia de conducción, en donde le van a preguntar cosas de sentido común en la vía, de inteligencia vial, de seguridad, de avisos, de señas. Si ustedes pasan ese examen, solo lo pueden presentar una vez, no lo pueden repetir. Si ustedes pasan ese examen, después los van a citar para un examen ya práctico, en donde le van a dar una van más grande que esta, una Sprinter, si ustedes la conocen. Esa van, lo van a llevar a un Road Test de más o menos unos 45 minutos, en donde lo van a poner a parquear, en donde va a andar por toda la ciudad, para mirar qué tal, qué tan bien usted maneja un vehículo de ciertas dimensiones. Sobre todo ese que es como el más grande que le pueden dar a uno en este cargo, que se llama D3 Flexible Driver. Luego de eso ya le hacen la capacitación, la orientación, eso se lo hacen como en dos días, jornadas de tres horas, dos horas. Una parte es virtual y la otra parte es en persona. Todo el tiempo que les acabo de decir es pago, es completamente pago, o sea, después del Road Test. Ya la capacitación y eso es completamente paga, entonces no es como que ustedes vayan y sea tiempo perdido. Me pasé. Desde que ustedes pasan esos dos exámenes, prácticamente que ya le envían el contrato, usted ya está contratado y ya las capacitaciones, pues es parte de su trabajo. Entonces por eso esas capacitaciones son pagas, las horas que tarden, que no son generalmente más de dos, tres horas cada sesión. Ya vamos al gurú eso. Estoy despelucando con tanta llovera. Básicamente consiste en eso, en venir, entregar los paquetes en la ruta que le asignen. Bien, y listo. ¿Cómo funciona? Ustedes se agendan los días que quieran, los turnos que quieran. Ellos colocan la idea de disponibilidad en un calendario. Usted verá qué turnos coge y qué turnos no coge. Cuánto pagan en Burnaby, donde yo estoy, mi salario actual es de 20.34 dólares la hora, pero eso depende yo creo que de la temporada del año, cuando ustedes ingresen y depende también de la estación donde los contraten. No en todas vi el mismo salario, igual no varía por mucho, varía por un par de centavos o un dólar. Requisito mínimo que usted se agende al menos una vez en todo el mes. Que haga usted un turno en todo el mes para continuar vinculado. No es seasonal, o sea, esta temporada es donde más trabajo hay, donde más se están contratando, pero igual si yo sigo haciendo un turno, al menos un turno por mes, puedo seguir vinculado y cojo la otra temporada del 2024 y después la del 2025 y así si es algo que me interese. Creo que me estoy demorando mucho en esta parada, puedo seguir y seguimos, conversando. Seguir y seguimos, ya tú sabes cómo va. Bueno, esa flexibilidad tiene como su trampita, porque el día que usted se agende y coja un turno para FedEx, tiene que tenerlo solo para FedEx. Es decir, ustedes ven ahí, ustedes ven ahí que los turnos son de 4, de 6, de 8 horas, por ejemplo el mío hoy era de 7 y media, 3 y media, pero de allá que se cumpla no es así. Obviamente acá pagan, o sea, usted se toma su break, de acuerdo al turno se toma un break de media hora, si está demasiado largo se toma un break de una hora. Eso sí es así, pero en mi experiencia, o por lo menos en esta época que les digo que está un poco ocupado, el día que ustedes agenden trabajar en FedEx es porque en verdad tienen todo el día para FedEx. Esos turnos casi no se cumplen, pero mejor dicho me he hecho mi break. Entonces esos turnos raramente se cumplen, usted puede hacer más horas porque se extendió, por ejemplo yo hoy, fijo no acabo a las 3 y media, pero ese tiempo extra se lo pagan como tiempo extra. Todas las horas se las pagan bien, entonces ya vamos a entrar a ver esas ventajas y desventajas y lo vamos a comparar con otras opciones como por ejemplo Amazon FedEx, como por ejemplo Uber Eats. Déjeme yo, entro acá mi break, oiga eso nada que se ve menos los paquetes, ¿no? Listo, ya inicié mi break, ahí en el time card como le llaman, donde uno hace todas las acciones, en donde inicié mi break, dice que hasta el momento llevo 6 horas y media de turno y todavía me quedan poco menos de la mitad, entonces no, definitivamente las 8 horas no son, pero pues bien, por un lado, porque yo si tenía hoy todo el día libre, entonces me voy a ganar esas horas extra y ese tiempo extra. Voy a aprovechar por acá, voy a entrar al baño para comer alguito. Vamos a eso de las ventajas y desventajas que les he mencionado todo este rato. Una vaina de estas ahí como para mojar la palabra. Ventajas de FedEx sobre Amazon Flex. Primero, que le dan a usted el carro. Bueno, de Amazon, sí, Amazon Flex, no Amazon, los otros cargos que les dije. Primero que le dan a uno el carro, le dan todo, combustible, si me ponen un ticket, dependiendo de qué sea, en dónde sea, lo asumen ellos, ya me colocaron el primero y ya lo asumieron ellos. En los pagos, nosotros estamos vinculados prácticamente a nómina, nosotros estamos vinculados a payroll que llaman, entonces nos pagan y nos deducen el porcentaje de impuestos por ley, entonces ya no tenemos que preocuparnos porque estamos recibiendo neto y al otro año nos van a coger y pinquili en los impuestos. Entonces tampoco hay ningún inconveniente por ese lado y usted no se tiene que preocupar por nada de eso. Le pagan horas extras, le pagan el tiempo que usted se gaste, tiene derecho a sus breaks, normal, no lo anda acosando nadie, por más de que ustedes crean que es FedEx, es compañía, tiene un manager, tiene otros compañeros que lo estén llamando, que está demorado, quiero que me haga estos 100 paquetes en 8 horas o si no, pues no. Obviamente si miden el performance, si miden el rendimiento, ellos obviamente saben cuánto se gasta uno en promedio en 100 entregas, en 50, en 70, ya se conocen las zonas, el manager, por lo menos el que yo tengo, se conoce todas las zonas, se conocen todos los puntos de FedEx, entonces pues uno hace el trabajo y ya, y ahí uno va mirando cómo le coge el tiro, cómo optimiza, cómo gana un poquito más de tiempo, por ejemplo para hacer estas cosas, para grabar un video, yo ya más o menos le cogí el tiro al inicio, si es que vea, llegaba yo con todos los paquetes o los entregaba mal o mejor dicho la embarraba completamente, entonces me dié mi tiempo de ajustarme al trabajo de cogerle el tiro para poder grabarles a ustedes y optimizar así el tiempo y no gastarme más de lo que debo, pero tampoco ir corriendo por ahí a toda, a toda como una loca. Ahora, ventajas de Amazon Flex, en este caso en específico sobre FedEx, pues que Amazon si tiene bloques de 3, de 4 horas, que usted puede coger después de su trabajo normal, después de su trabajo principal, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde o en la mañana, si es que usted trabaja en las noches o si es que ese día tiene clase, ellos tienen los bloques de 3, 4 horas que usted puede coger y se le va a facilitar mucho, no tiene que apartar casi que todo el día como lo tiene que hacer con FedEx, qué pena es que la cámara mi mamá gaya, ustedes ya saben de historias anteriores. Los bloques son más cortos, por menos paquete uno puede ganar un poquito más, acá le pagan a usted 20 la hora, pero en Amazon usted puede coger un bloque de 100, 121, bueno ustedes ya saben cómo es eso, yo les dejé acá el video de, acá les dejo el video de Amazon, o de cuando lo hicimos con Lucho, entonces esa puede ser otra ventaja de Amazon Flex, y lo otro es, ustedes deben estar preguntando ahí, yo por qué en este momento hago FedEx y nunca hice Amazon, la verdad es que no me aceptaron, estuvo un poquito complicado, no sé si la ciudad o qué, me dijeron que me iban a tener ahí como en stand-by y que me mandaran la notificación, finalmente nunca me llamaron, sé que hay gente que está en la misma situación y si la llamaron, y otra gente que está igual que yo, o sea estamos ahí como en lista de espera, nunca nos aceptaron, de pronto no hay tanta demanda, ahorita se está empezando a mover un poquito por la temporada, pero igual no, en FedEx no digo que sea fácil entrar, pero pues al menos no lo llaman y usted no está ahí esperando ni nada, a ver cómo rematamos el día, a ver si nos rinde y si nos alcanza la batería, hoy fue un día, decidí grabar esto, pero preciso me dieron muchos paquetes, y aparte no me traje una batería repuesta, entonces el escáner, que a propósito no sé dónde está, acá está el escáner, puede que se me descargue, no sé, vamos a ver, cosas que a ustedes les puede pasar, a mí me gusta mostrarles, no que el trabajo sea sencillo, sino que el trabajo está el trabajo, sea lo que sea, le puede pasar a usted de todo, puede ser un día de miércoles, puede ser un día chévere, puede ser un día relajado, hoy nos tocó un día normal, un poquito ocupado, vamos a ver cómo lo seguimos enfrentando. Ahora con Uber Eats, yo digo que las ventajas son las mismas que con Amazon Flex, y cuáles son las ventajas de Uber Eats, pues también la flexibilidad, que usted hace uno o dos domicilios, si yo me dirijo de mi casa a Surrey y tengo tiempo, me enruto, hago uno o dos, tres domicilios, cubrirlo de la gasolina, si quiero, si no lo hago una hora, dos horas después del trabajo principal, lo mismo, yo creo que el tiempo, definitivamente, si usted queda algo mucho más flexible, o sea, que sea un par de horas nomás, al día, Uber o Amazon Flex, están súper bien. o mirar qué flexibilidad tienen los otros trabajos, las otras empresas de paquetería y de mensajería. Ya casi, ya casi vamos terminando la tarde, mi gente, nos faltan como unos 13, 14 paradas, solamente que se oscurece más temprano, 4 de la tarde, ya casi que se puso el sol, ahí le tomamos la fotito, por ejemplo, está este tipo de domicilio, en donde no hay necesidad de firma, no hay necesidad de que lo reciban, simplemente sea afuera y se toma la foto, obviamente escondido, porque baja a los ladrones, bien ubicada, dependiendo del barrio. Y otra cosa que me gusta de FedEx, es que uno llega a conocer barrios que nunca había visto, o sea, donde uno nunca entra, porque por ejemplo este no tiene salida, entonces uno nunca entra por acá, así pase muy cerca, y pues uno cuenta de tremendas casotas, de tremendos barrios, de tremendas cosas, que incluso pueden aportar, es que la persona que acaba de dejar el paquete ahí, ya salió y lo ha recogido, que incluso pueden aportar a buenas historias, nosotros que nos gusta conocer la ciudad, que nos gusta experimentar, hay ciertas cosas que uno se entera, o se da cuenta manejando acá, entonces pues eso me pareció muy muy chévere, y puede que ahí salgan cosas interesantes para el canal, así que no se les olvide suscribirse por acá bajito. Bueno, me acaba de llamar el manager, a decirme que cuántas paradas me quedan, me quedan 13, parece que a un compañero que está más o menos cerca, le quedan 13, pero se le dañó el GPS, no se le dañó, se le acabó la batería. Razón por la cual, de pronto voy a coger los paquetes de él, me dan más horas, o de pronto yo le voy a ayudar a solucionarlo el GPS. Pero si alguien me solucionó primero, ¿qué paquete? ¿Dónde está el paquete que tengo que entregar? Eso solo para mostrarles, pues, que uno tiene más compañeros, que hay un manager dirigiendo toda la vuelta, al cual ustedes le pueden preguntar diferentes cosas, diferentes dudas, y la encontré. Pues que no están solos, que eso en parte es bueno, por cualquier inconveniente que tengan, y cualquier duda también. Oiga, este ya está raro, pero me gusta, vea ese cielo. Stop 22, I'm going to 21. Ok, give me 2 minutos, I'm going to call you right back, ok? Ok. Listo, mi gente. Hemos terminado nuestra ruta. Falta dejar los paquetes que no se pudieran entregar, y dirigirnos a la estación a devolver el carro, el equipo, y todo lo que nos prestan. El tiempo sigue contando. Así yo ya había terminado la ruta, siguen siendo horas. A la final no me tocó hacer las rutas del compañero, no nos tuvimos que encontrar, de pronto encontraron a alguien que estaba más cerca. Entonces no me sumaron esos paquetes. Ustedes ven oscuro, ustedes dicen, no, este man lleva 14 horas, casi. Pero no, apenas si son las 5 de la tarde, ustedes se deben estar preguntando, bueno, y entonces, ¿cómo son los turnos? ¿A qué horas puedo trabajar? ¿Se puede trabajar de noche? ¿Se puede trabajar en la tarde? Y yo les respondo. Los que yo he visto por ahí, en el calendario que les mencioné más temprano, son turnos que el más temprano ahorita en invierno, para aprovechar la luz del día. Empieza a las 7 y media de la mañana, después sigue a las 8, después a las 8 y media, después a las 9, 9 y media, 10, y el más tarde que he visto, que empieza es a las 10 y media. De ahí en adelante no he visto más turnos, es decir, no creo que se pueda de 11 en adelante, y el de 10 y media creo que es el turno más corto. Por ahí 6 horas, 5 horas, menos paquetes, y entre más temprano, pues más larga es la ruta. ¿Cómo lo utilizo yo? De acuerdo a esos turnos, los días que sé que tengo libre, los agendo en FedEx, porque sé que me va a tomar todo el día, y los días que sé que tengo una grabación, algún video para YouTube, algún cliente, alguna cosa, alguna entrevista de trabajo, o solamente quiero buscar trabajo, meterle al portafolio y todo eso, pues esos días si prefiero hacer Uber Eats, un ratico en la mañana, o si la otra activa me tomó todo el día, pues no trabajo. Básicamente es eso, entonces ustedes aprovechan, si tienen un día libre, súper libre, pues le hacen a FedEx, y si no, le hacen a las demás aplicaciones. Voy a ir a entregar esto, ya regreso muchachos. Listo mi gente, hasta el momento, 9 horas 33 minutos, hay careo, que ya descontaron lo del break, o sea, ahí están descontando lo del break, o sea, esos no hay 33 hasta el momento, es lo que me pagarían, pero todavía me falta desplazarme a la estación, devolver el carro, y loguearme, o bloquear, o como le quieran llamar. Hoy fue una ruta larga, la tengo que aceptar, 100, es la más larga, no en tiempo, pero en paquetes, es la más larga que me ha tocado, la vez pasada me tocaron alrededor de unos 80, y me tomó el mismo tiempo. Ayer estuvo suave, 60 paquetes, 7 horas, pero más o menos esa es la idea. Entonces ya me dirijo a la estación a finalizar el día. Oiga, una pregunta, ¿ustedes también utilizan la ropa de sus anteriores trabajos en otros trabajos? Por ejemplo, yo acá debajo, tengo mi uso de Ceramic Pro, de Elements Labs, donde yo trabajaba, si ustedes son suscriptores del canal, saben a lo que me refiero, y si les interesa saber por qué renuncié, déjenmelo saber por acá en los comentarios, con un me gusta, compartiéndolo, y les echo esa historia. Es algo que yo sé que les va a funcionar a ustedes también. O sea, no solamente acerca de mí, sino algún consejo para ustedes. Y el departamento de medios audiovisuales de la Universidad Manuela del Tran, donde trabajaba allá. A mí me gusta coger la ropa de trabajo, pues para trabajar, y no gastarla buena, tras de que tengo poca. Entonces me dirijo ahora sí para la estación, para finalizar el día con toda. Listo mi gente, hemos concluido. Regresamos a nuestro carro, el cual solo moví 2 kilómetros. Yo creo que por ahí 2 kilómetros, ahí di aquí a la casa. Entonces eso me gusta, me gusta no meterle kilómetros al carro y meterle al de ellos, a los de ellos. Hemos concluido. Mi misión era mostrarles otra opción que ustedes busquen y sepan que estas compañías de correo, no solo FedEx, sino las otras, tienen puestos flexibles, tienen puestos part-time. Desde que usted tenga permiso de trabajo no hay ningún problema. Si los tiempos le cuadran con los turnos, ustedes manejan para que los turnos no excedan sus límites o su límite horario o que les dé el tiempo. Opciones hay. Esta como les mencioné, llegó a mí gracias a un grupo, entonces esos grupos también funcionan. De Facebook, de Telegram, hablar con gente, conocidos, se sabe que estamos acá para ayudarnos. Muchas gracias sin que ellos lo supieran a César y a los del grupo que estaban hablando acerca de eso. El turno total fueron como 10 horas, pasadas un poquito las 10 horas, descontando ya el break. Hemos terminado. Muchas gracias por acompañarme y esto fue Un Día como FedEx Flexible Driver. Nos vemos en la próxima. Chao pues.